En un partido de gran relevancia por el equipo que visitaba por primera vez Oaxaca, Alebrijes se impuso el poderío y popularidad de las Pumas de la Universidad en el Estadio Benito Juárez. En las afueras del estadio se vivía toda una fiesta, tanto la porra de Pumas que viajó desde México hasta la Mezcalera y los Root Boys que prepararon una forma auténtica de apoyar a Oaxaca. En el primer tiempo, el juego se tornó ríspido y peleado en el mediocampo, hasta que una descolgada por la derecha culminó en el autogol de Martín Castillo. Para la segunda mitad, Alebrijes atacó y consiguió el empate por conducto de Jesús Churpias Moreno. La intensidad del equipo no bajó y estuvieron a punto de ponerse al frente. Pero nuevamente, una descolgada y una perfecta jugada individual del argentino Ismael Sosa culminó en un golazo de fuera del área que inmuneció en el coloso discotel. La garra y entrega que caracteriza al equipo oaxaqueño se hizo presente, pues Dani Santoya metería el empate y al final Fernando Madrigal anotaría el gol de la victoria. Para MBM Deportes, Jair Toledo.